Tenemos las mejores recomendaciones para este fin de semana. Conoce nuestro maravilloso municipio. Whiskylukeandoando. ¿Qué tal amigos de Whiskylucan TV? Les traemos las mejores recomendaciones para este fin de semana. Y aparte, vamos a dar un recorrido por algunas de las iglesias de nuestro bello Whiskylucan. ¡Acompáñenos! Te esperamos este sábado 8 de julio en el Deportivo aquí en San Martín para disfrutar de una función de lucha libre a las 12 del día. Y el domingo 9 de julio te vamos a presentar a los equipos de fútbol. Vamos a tener unas actividades al aire libre y muchas actividades más. No faltes, te esperamos. El DIP de Whiskylucan siempre está ocupado en mejorar la calidad de vida de todos los whiskyluquenses. Por lo que te invitan al taller de finanzas para la vida. ¿Sabes cómo enseñarle a ahorrar a tus hijos? Si quieres más información, te dejamos aquí todos los datos. Las vacaciones de verano se acercan. Y la Dirección de Desarrollo Social quieren que las disfrutes al máximo. Acompáñenos en mis vacaciones en la biblioteca este mes de julio y agosto en tu biblioteca más cercana. Es un programa gratuito. Ven y aprende divirtiéndote. Y estas fueron las mejores actividades para este fin de semana y para estas vacaciones de verano. Te dimos un pequeño recorrido por todas las maravillas que podemos encontrar en nuestro bello Whiskylucan. Yo soy Alex Rojas y Whiskylukeando Ando.